Palabras de Guillermo Acosta por este año 2011. Primero que nada, felicitaciones a mi amigo Magallanes que lo veo rejuvenecido después de tantos años. Siguen pasando los años, sigue rejuveneciendo. La verdad que contento porque en realidad creo que esta es la unión, el compromiso y la consolidación del movimiento. Creo que es difícil que un movimiento pueda mantenerse tantos años en un solo lugar y creo que una vez más se ha conseguido, ¿no? Y creo que no por un margen estrecho, sino por un margen bastante amplio, ¿no? Sí, ¿qué opinas tú de los temas aún pendientes que en todo caso, en conjunto, las nuevas autoridades del Callao lo van a asumir? ¿Cómo van a enfrentar el tema de seguridad ciudadana? Creo que primero tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de un distrito, sino de una región. Entonces, es bueno que esté unido en este momento el doctor Moreno con el doctor Sotomayor para tomar acciones sobre los principales problemas que deja el Callao. Creo que es el tema principal, el de seguridad ciudadana. Y se está haciendo un plan integral para poderlo superar en los próximos tres o cuatro años. Segundo, y es un tema que poco se toca en ocasiones, es un compromiso bastante fuerte que va a tener que asumir la municipalidad de Callao en el tema de contaminación de plomo en las zonas más altas, ¿no? Palabras para el año 2011. ¿Qué deseo para toda la gente del Callao? Mira, en realidad que haya mucha prosperidad, mucha dicha y sobre todo mucho unión.